Ay, a pasare de mí, ay, a pasare de mí, ay, a pasare de mí, suave, ay, a pasare de mí. Ay, a pasare de mí, ay, a pasare de mí. Jameкольку no te bebo, Shay que yogyakur, Yo yento que seuls en el h 곳, y' correcte de mí. Ay, a pasare de mí, a pasare de mí. Came puisque no te bebo, Shay que doy-고, Yo yento que seuls en el h anyone, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!